Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a seguir profundizando en la relación entre los coeficientes de una ecuación y sus soluciones o raíces de una ecuación de segundo grado. En vídeos anteriores ya demostramos, en el primero de ellos demostramos que dada una ecuación de segundo grado siempre se cumplen estas dos igualdades, es decir, que la suma de sus raíces es igual a menos b partido a y que su producto es igual a c partido a. Y que esta ecuación de segundo grado, a partir de estas igualdades, puede ser escrita de la siguiente manera. Bien, x al cuadrado menos sx más p igual a cero, con s igual a la suma de las raíces y p igual al producto de las raíces. Bien, concretamente vamos a ver cómo aplicar esto en el siguiente ejercicio. Bien, supongamos que tenemos un ejercicio, una actividad en la que nos indican que calculemos el valor de uno de los coeficientes que tienen forma de parámetros, que es conocido, conociendo, conociendo que una de las soluciones es conociendo una de las soluciones. Repito. En este ejercicio, se nos pide calcular el valor de uno de los coeficientes, concretamente el que acompaña a x, que sería b, para que nos entendamos, sabiendo que una de las soluciones es x igual a cero. Vamos allá. Vamos a hacerlo con ayuda de la ecuación. Con ayuda de la ecuación. Bien. Tenemos la ecuación. Sabemos que una de las soluciones es x igual a 7. Le llamamos, por ejemplo, x sub 1. Sabemos que la suma es igual a x sub 1 más 3, 2. Y que el producto es igual a x sub 1 por x sub 2. Es decir, a la multiplicación de las dos veces. Bien. Si observamos la analogía entre las dos estructuras, s valdría m y t valdría menos 35. Bien. Bien. Pues vamos con estos ingredientes, con estos datos. Vamos a ir a la búsqueda del valor m. Tenemos un sistema de ecuaciones. Conocemos s. Conocemos t. Conocemos x sub 1. Aquí obtendremos x sub 2. Y finalmente llegaremos a calcular el valor de 0. Bien. Instituimos s por m. x sub 1 por 7. x sub 1 por 7. La otra ecuación. P por menos 35. Y empezamos a causar. Y ya tenemos x sub 2. Es decir, en el camino, en la búsqueda del parámetro m, hemos tenido que pasar por la obtención del valor de la otra raíz, de x sub 2. Y lo hicimos en la otra ecuación. Y lo hicimos en la otra ecuación. Y llegamos a que el valor del parámetro m, el coeficiente m, es 2. Por tanto, la ecuación sería x2 menos 2x menos 35 igual a 0 Y sus soluciones x1 igual a 7, x2 igual a 5 Bien, como veis, ya hemos terminado Es decir, hemos hecho uso de las dos igualdades que se cumplen entre los coeficientes de una ecuación de segundo grado y sus raíces para obtener este parámetro Eso es todo amigos, nos vemos en el siguiente vídeo